¡Agua! ¡Agua! ¡Muñitos! Mía, mía, que siempre te tuve en mis brazos, brazos Porque nunca te hablé de fracasos, casos Lo que hice fue darte amor Mía, mía, aunque quieras negarlo, eres mía Entre mis manos vacías, mía, procurando sentir tu calor Mía, mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, mía, el que te enseñe la poesía Que le enseña la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, mía, aunque tú eres mía, tú eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, 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 porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, 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 nuestros momentos entre sábanas llenas de amor Mía, 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 porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida No, no trates de engañarte, no, y no podrás hacerte sentir como yo Así es en mí Mira, porque le muestre a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que eso es así, porque le muestre a tu piel lo que es mi vida Mira, porque le muestre a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñe y te lo has olvidado Mira, porque le muestre a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas de ti por eso Mía, mía, mía Estoy presente, te sabiendo cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Estas deseando lo sé, ven a escaparte Mía, mía, mía Solo una noche, nada más después te vas Mía, mía, mía 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 Vivo sin ti, ya me acostumbré a vivir así en mi soledad Vivo sin ti, es mejor así para no sufrir más por tu amor Vivo sin ti, ya no puedo más soportar sin tu entrega de amor Vivo sin ti, en la inmensidad para que seas feliz más con tu amor Hablas con mi, hablas con él, sabes con mi, sabes con él Y no te defines por quién de los dos, sabrás de vivir cada día más Y no te defines por quién de los dos, sabrás de vivir cada día más Vivo sin ti, al que sufra yo, al decir adiós en el atardecer Tú estarás en mi corazón, ayer como hoy siempre te amaré Vivo sin ti, yo te vi partir en el coche agente, fuiste de mí Yo me quedé en ese lugar, vengo de matar con gran dolor Hablas con mi, hablas con él, sabes con mi, sabes con él Y no te defines por quién de los dos, sabrás de vivir cada día más Y no te defines por quién de los dos, sabrás de vivir cada día más Vivo sin ti, ya me acostumbré A vivir así, sin que eres tu amor, porque cuando no estás conmigo estás perdido Ay, mi risi, sí, ya me acostumbré A vivir así, sin que ver es tu amor, porque cuando no estás conmigo estás perdido Vivo sin ti, ya me acostumbré A la estanza de la oscuridad Porque tú eres mi luz, mi vida y no volverás ¡Chao! 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 Vivo sin ti, ya me acostumbré A pesar del tiempo y la descaria vives en mí Si mi amor, hay como los ojos ¡Chao! 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 Oye ven, espero que tú perdes Lo que sientes por mí, aquí estaré Ya me acostumbré a vivir así sin que me des tu amor Porque cuando no estás conmigo, estás feliz con él No, 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 no Es tarde ya para pensar que nuestro amor no se acabó Hice un intento por salvarlo, pero tu orgullo me venció Quise evitar el acabar algo que fue bello entre dos Si tú ahora quieres regresar, ya yo tomé mi decisión Yo no quiero seguir sufriendo más experiencias de un cruel amor Prefiero que sea de una vez de un solo golpe, un solo dolor Ya mi vida quedó vacía y mi sentimiento ya padeció Y mi sufrir llegó a sufrir con tanto golpe mejor morir Y se acabó todo el amor Ahora prefiero estar tranquilo sin ti Y se murió, todo acabó Adiós amor, adiós por siempre, adiós Mira, ya no hay tiempo de mirar atrás Es mejor dejar de sufrir por un amor Que ese olor, que ese olor, que ese sentimiento trajo a mi corazón Ahora, por tu bien y por mi bien Es mejor decirnos adiós Yo no quiero seguir sufriendo más experiencias de un cruel amor Prefiero que sea de una vez de un solo golpe, un solo dolor Ya mi vida quedó vacía y mi sentimiento ya padeció Y mi sufrir llegó a sufrir con tanto golpe mejor morir Y se acabó todo el amor Ahora prefiero estar tranquilo sin ti Y se murió, todo acabó Adiós amor, adiós por siempre, adiós Fórmula a sufrir con tanto golpeなく nunca bacteriano agradable Y ahora increíble sin ti Ahora debemos decirte adiós, es tarde ya, tú llorarás, es tarde ya, por este amor mejor digo adiós. Cuando hay cenizas en el amor, el viento se las lleva. Es tarde ya. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora para agarrar luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañás. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos que te pusieron la trampa. Su corazón me llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Imagínate, que yo no soy yo, que soy yo. Y el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Desnúdate ahora para agarrar luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Desnúdate ahora y te lo tomas con esos amantes. Rampa, mi corazón llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Disfrúdate ahora y apaga la luz un instante Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañaste y me hieres Fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis dedos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Valideciste y te pusiste muy nerviosa Llegate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis dedos los que te pusieron la trampa Y no a mí me que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós Yo no te prometí, nunca te prometí ser tan fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Que no te prometí, nunca te prometí ser tan fiel Fallar, dedicar, dedicar, cumplir con tu corazón Y te extrañé lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo que no he vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Como te prometí, nunca te prometí Conocí la aventura de amarte y sentirnos bien No te prometí nunca te prometí eternidad Pero que si volvieras sería amor de verdad Y te extrañé lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace amores que sean contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, regresé Y esta vez, por tiempo indefinido Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles ni amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti No, 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 no No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Exprimí yo el jugo de tu cuerpo Te has robado tú mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado Con esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado estoy de ti, desesperado Ya no soportes de castigo que me acabó Vuelve a mí porque yo te necesito Sin tu calor yo voy a morir de amor Enamorado estoy de ti, vuelve a mi lado Siempre agártene tus besos Y alucinamos y alucinamos nuestro amor Y me pillo el jugo de tu cuerpo Te has robado tú mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado Con esperanza de que vuelvas a mi lado Con esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, esperando a tu regreso Yo voy a morir si tú no estás aquí Enamorado estoy de ti, enamorado Y es que poquito a poquito se van pasando los días sin ti Enamorado estoy de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, desesperado Te has robado tú mi corazón Vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti, desesperado Gracias.